¡Suscríbete! 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 Mi única verdad te hará feliz Por eso, por eso quiero que seas tú Sé que alguien ha de haber que me sepa comprender Que me ayude a resolver todos mis problemas Que por eso, por eso, me debe de haber que me sepa comprender Que ese alguien tú, quiero que seas tú Que ese alguien tú, quiero que seas tú Gracias por ver el video